El milagro de los Hashmonaim El milagro de los Hashmonaim En enfrentarse a todo un ejército Esto es la primera pregunta Y la segunda pregunta En nuestra época En la época que nosotros vivimos ¿Acaso nosotros tenemos por ahí una fuerza similar a esto? ¿O es algo totalmente de la historia? Es una cosa del pasado La respuesta es que cada Yehudí Y Yehudí tiene la Neshama Tiene el alma Tiene esa chispita de luz Que está dentro nuestro En ese puntito de luz tan chiquito Así como que parecería que no tiene fuerza para nada Tiene una fuerza increíble Nosotros Yehudí Tenemos una fuerza todopoderosa ¿Por qué? Porque tenemos la Neshama Que es una parte del Boreolam Y esa parte del Boreolam Todo lo puede Las cosas que nosotros podemos creer que son Más increíbles Más imposibles Que son inalcanzables De todos modos En esa fuerza En esa Neshama Todo es posible Tanto en la época que pasó También en la época en la cual nosotros vivimos Solamente lo que tenemos que hacer Es poner toda nuestra voluntad Tratar de lograr Tratar de alcanzar Esos niveles Y nos vamos a dar cuenta Que estamos para cosas realmente muy grandes Ocurrió la Segunda Guerra Mundial Cuando los alemanes habían tomado Francia Los Yehudim de Francia También cayeron de manos de los alemanes En esa época Los alemanes En Francia Tenían una condición Para que ninguna persona Sea mandado a un campo de exterminio A un campo de concentración Debían estar en actividad Debían trabajar permanentemente Sin interrumpir En ningún momento Cada persona que tenía un trabajo Y trabajaba para alguna fábrica De alguna manera Generaba algún beneficio Para el Tercer Reich Entonces Los alemanes En Francia Los dejaban vivir Había una mujer Que se llamaba Tamar Kornfeld Esta mujer Trabajaba en una fábrica Con muchísimas mujeres Yehudiot Que tenían trabajo Barujayem garantizado Y de esa manera Podían estar tranquilas De que tenían La vida asegurada Un momento Vino uno de los generales nazis Que entró a la fábrica Y puso una condición Para trabajar en nuestra fábrica Para trabajar aquí Deben trabajar de domingo a domingo No existe Que tengan descanso El día de Shabbat Si trabajarán toda la semana Entonces van a conservar el trabajo Si no van a trabajar Toda la semana Entonces inmediatamente El trabajo Lo van a perder Desde el día de hoy Todas las mujeres Inmediatamente Se pusieron a pensar Que es lo correcto Hacer en este momento Por ahí Sacanat Nefayot Para poder sobrevivir Tenemos permitido Trabajar en Shabbat La Laja No vamos a decir ahora Como realmente es lo correcto Pero todas las mujeres Aceptaron Nadie dijo nada Y siguieron trabajando En la fábrica Solamente esta mujer Esta mujer Tamar Fue la única Que levantó la mano Y dijo Yo renuncio Yo acá No estoy dispuesta A trabajar en el día de Shabbat Me voy el día de hoy Agarró sus cosas Y se fue Cuando la mujer Se estaba yendo Si somos conscientes Se estaba jugando Toda su vida Cuando estaba cruzando la puerta El alemán La llamó de vuelta Dijo Puesto que fuiste La única mujer Que decidió Defender tu ideal Entonces con vos Voy a ser una excepción Todas las mujeres Que están acá Van a tener que trabajar De domingo a domingo A vos No acepto la renuncia Te vas a quedar Y vas a tener libre El día sábado Para que puedas Seguir respetando Tu Shabbat Algo que Increíble Imposible De creer Que los alemanes Le hayan dado Esa opción a esta mujer Pero esta mujer Barujas yema Si pasó la guerra Así también salió en libertad Y después más adelante Fue la esposa De Rav Aaron Yehuda Lerush Teyman Lerush Teyman Que escuchamos tantas veces De él La esposa Tamar Kornfeld Tu voz de juz De casarse con el Sadiq Y de sobrevivir A la segunda guerra mundial Por defender Por poner en funcionamiento Esa chispita De luz Que tenía en su corazón Y Boreolam Le mandó Nisimini Flaot Así como también Va a mandar para nosotros Barujas y Boreolam Amén 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 Gracias.